Si, si, si Música, música, música de la Pobla Música, música, música de la Pobla Música, 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 música de la Pobla Kairi Maikunata, Nukan Rap Yachkani Han Chai Nata, Hamu Yarichkangi, Tan Samanta Uruhukunapi, Takikani, Manachun, Ham, Yulyan, Kituku Iñam Algo Chaiwan Purikani, Tuku Ilaupi, Kaikilapi, Guasimanta, Perú Manda Hip Hop, Ruachkani, Hip Hop, Ruachkani, Hip Hop, Ruachkani Hip Hop es lo que retumba parlante, tan fuerte como un danzante Represento a mi pueblo, la Huacas y su gente En esta capital o donde sea, tocándose el charango como quiera Por la cordillera, Amazonas, la costumbre de mi tierra en cada zona Siendo aborigen de la pobla que me vio nacer Una historia por saber en esta selva de cemento que nada se ve Música del valle, del valle del mantaro Cholo de corazón que no para, a punta de Guaraca defendiendo nuestra pacha Mama, empezando por Tumbesatacna Sin monumentos coloniales, Machu Picchu Sinónimo de fuerza, del pueblo andino Soy cholo, soy negro, soy blanco, soy un peruano latino, carajo Esto es lo que traigo Pua, kai, yahtai mantai, nyuka puritskani Kairi maiku naata, nyuka rabiatskani Hanchai naata, hamujaritskangi, taksamanta Puru kukunapi, takikani Manachu, ham, jujang, gitu gui nyam Algo chaiwan puritskani Tukui laupi, gaiki lapi, wasi manda, peru manda Hip pop, ruatskani Hip pop, ruatskani Hip pop, ruatskani, yowhatskani Di ma'y peblo Que, 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 que O se leco Di ma'y peblo Si, 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 di ma'y peblo Di ma'y peblo Di ma'y peblo Liberatos en la casa Esto es nuestra racista Liberatos en la casa